No soy de la opinión de que las ideas brillantes no necesariamente son maravillosas para el arte. La cuestión es tener una idea y saber explotarla, ponerla en valor o desarrollarla de forma que el proceso le dé valor a esa idea, que puede ser la idea más tonta del mundo. Porque también era una época muy individualista, se destacaba sobre todo el espíritu individual del artista y en ese momento nosotros decidimos que por ahí no íbamos a ninguna parte, que lo que teníamos que hacernos era hacernos fuerte como grupo y poder poner unos mecanismos en marcha como grupo, que nos diera visibilidad y nos hiciera reflexionar, nos diera movimiento y pudiéramos trabajar. Lo que empieza en los años 90 de una manera gira hacia cuestiones más sociales en algunos casos, como puede ser el caso de Nelo, hacia cuestiones más efímeras, a retomar el arte de una manera más consciente, a derivar hacia historias más cercanas a la política pura y dura y también muy cañeras, es decir, que muchas veces escribíamos muchas cosas y nos contestábamos y volvíamos a escribirnos y esto no puede ser así porque no sé qué. También había mucho debate y mucho cuestionamiento de lo que estábamos haciendo. Para mí lo fundamental de trabajar con el cuerpo, con el espacio y con el tiempo, es explotar las posibilidades que esto tiene. Entonces, hablando de tiempos largos y el cuerpo, ¿qué posibilidades tiene el cuerpo? Las posibilidades del cuerpo cuando no estamos hablando de un cuerpo entrenado, porque no estamos hablando de danza o no estamos hablando de artes escénicas, del entrenamiento del cuerpo que hace que el cuerpo se convierta en un vehículo de expresión respecto a ese entrenamiento, lo que se puede extraer de él tiene que ver con el sometimiento al esfuerzo, a los procesos, a los tiempos largos, a esas cuestiones de incomodidad. La cuestión es que esos experimentos que podrían haber sido individuales, es decir, yo soy artista y voy a ver qué hago con esto, resulta que eran colectivos. Entonces, eran experimentos colectivos que llevaban implicada una autoorganización, puesto que no eras tú solo el que te lo hacías, sino que estabas invitando a otros a que formaran parte de esos procesos, también por una cuestión de aprendizaje, es decir, tú también querías saber qué les pasaba a los otros por la cabeza, aparte de lo que se te ha pasado a ti.